Reino Unido dispuesto a enfrentar a Rusia se invade a Ucrania. La frontera entre Polonia y Bielorrusia es un modelo, un ejemplo ilustrativo de una guerra de la información. Supuestamente 3.000 de aquí se han convertido en una amenaza global para la existencia de la Unión Europea. Rusia dice que todo este panorama es alarmista por parte de Estados Unidos y la OTAN. La diferencia es obvia en que consiste en el hecho de que se encuentre en Rusia. No entran ahí ilegalmente, entran ilegalmente en el territorio italiano. En el territorio de Bielorrusia, por lo que tengo entendido, ingresan por medios legales. Entonces, ¿quién le presenta una amenaza para quién y por qué no se habla de ello? Japón podría intervenir en un eventual conflicto militar entre China y Taiwán, dicen expertos militares. Nuevas provocaciones aéreas de China a la isla de Taiwán en las últimas horas. Tormentas solares podrían afectar los medios de comunicación en el mundo. Se avecinan fuertes manifestaciones luego de la decisión de la justicia norteamericana que deja libre a Calle O'Reidenhouse en Estados Unidos. Según la OTAN, le permitirían a Alemania el uso de las armas nucleares de Estados Unidos contra Rusia. Por supuesto, responderemos adecuadamente a la actividad militar de los miembros de la OTAN a lo largo del perímetro de las fronteras rusas. Pero lo más importante es que en Bruselas deben entender que una reducción de la tensión político-militar responde no solo a los intereses rusos, sino también a los de toda Europa y del mundo entero. Kiev busca guerra con Rusia a todo costo. Buscamos el apoyo político de los eurosocios atlánticos, aumentamos la presión diplomática y las sanciones y llegamos a acuerdos para el suministro de armas de defensa adicionales para nuestro ejército. El sistema Murmansk de guerra electrónica tiene enloquecido a la OTAN y al Pentágono al interferir la operación de los cazas F-35. La Marina de los Estados Unidos emite la orden de parar las operaciones a todos los submarinos nucleares en el mundo. Ya les contamos todos los detalles, los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si les gusta este contenido, nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas que nos ayuda a la cobertura del video. Este es el desarrollo informativo para hoy en Noticias de Última Hora. Atentos a toda la noticia. La Fuerza Aérea Alemana permitió el uso de las armas nucleares estadounidenses con Rusia, según lo reseña el diario Avia.pro, dice el secretario general de la OTAN. Jane Stoltenberg dijo que el comando de la Fuerza Aérea Alemana recibió la aprobación del Pentágono para usar armas nucleares estadounidenses almacenadas en este territorio si fuera necesario. Según Stoltenberg, los combatientes en servicio con Alemania pueden realizar ataques nucleares a diferencia de los combatientes de varios otros países de la alianza. El secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, dijo el viernes que Alemania seguirá participando en políticas de uso conjunto de armas nucleares por parte de la alianza militar en el futuro, es decir, en caso de una crisis. Los combatientes alemanes pueden portar armas nucleares estadounidenses. Este país alberga armas nucleares estadounidenses durante su visita a Berlín. Stoltenberg dijo a los periodistas. Compartir materiales nucleares es muy importante porque es un acuerdo en el que los aliados de la OTAN trabajan juntos para proporcionar disuasión nuclear, informó el portal periodístico NIT-IS. Tales advertencias de la OTAN y Alemania en particular indican que la alianza se está preparando para una guerra contra Rusia y dado el reciente anuncio de que se desplegarán armas nucleares en Europa del Este, esto está obligando a Rusia a tomar represalias. Lo más probable es que el escenario sea el despliegue de armas nucleares en Crimea y en el territorio de la vecina Bielorrusia. De otro lado de la información, mucha atención porque Rusia está denunciando que Kiev va a abrir enfrentamiento con Rusia a todo costo. Además de los riesgos del inicio de las hostilidades a gran escala en el Donbass, el ejército ucraniano acude a provocaciones abiertas que amenazan con enfrentamientos con Rusia en el mar de Azov. Los datos sobre este asunto fueron anunciados por el subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Alexander Grevenkin, señalando que todo esto conduce a un enfrentamiento inevitable entre Moscú y Kiev. Según Grevenkin, la atención no solo la cree a Kiev, sino también la OTAN. Por cierto, se observó hace aproximadamente una semana cuando aparecieron buques de guerra extranjeros en las inmediaciones de las fronteras rusas. Recientemente estamos siendo testigos de un aumento significativo en la capacidad militar y de otro tipo de los países de la OTAN, en las cuencas del Mar Negro y en el mar de Azov, en la dirección occidental y en la región ártica. En este sentido, no disminuye el nivel de amenazas en el espacio fronterizo asociado a la posible aparición de conflictos armados e incidentes en la frontera estatal. Y también habla de los riesgos de la penetración en territorio ruso por parte de miembros de organizaciones terroristas y extremistas internacionales, así como por medio de sabotaje y del terror, dijo Alexander Grevenkin en una entrevista con el diario Rosyskaya Gazeta. La situación desfavorable que emerge directamente en la frontera rusa se está obligando a Rusia a tomar las medidas. Esto, por cierto, ya lo ha venido demostrando el ejército ruso. Además, todas las probabilidades, según los expertos de Avia.pro, las tensiones seguirán aumentando en los próximos meses. Mucha atención porque los ejercicios de la OTAN con el uso de casas F-35 cerca de la frontera rusas los tiene enloquecidos porque se ha conocido información en las últimas horas donde fueron interrumpidos por sistemas de guerra electrónica ruso, catalogados Murmans-BN. Los sistemas rusos de guerra electrónica estratégica interfirieron con la operación de los casas F-35 de los países de la OTAN cerca de las fronteras rusas, bloqueando completamente la comunicación de estos aviones de combate de quinta generación, tanto como puntos de control como probablemente los satélites. Los sistemas de guerra electrónica Murmans-BN se desplegaron cerca de Kaliningrado en 2018 cuando se supo que Estados Unidos y otros países de la Alianza Atlántico Norte tenían la intención de crear provocaciones peligrosas cerca de la frontera rusas utilizando casas F-35. El bloqueo de los medios de comunicación le dan al ejército ruso, una ventaja muy significativa según este artículo, ya que los pilotos de estos aviones de combate no podrán realizar sus tareas asignadas a ciegas. Durante los últimos ejercicios provocados por la OTAN, los sistemas de guerra electrónica rusos Murmans también frustraron maniobras provocadoras cerca de la frontera rusa, según la publicación francesa Atlántico. Los pilotos del CASA F-35 simplemente no pudieron cumplir con las tareas asignadas, sin embargo, además de esto, también se registró el funcionamiento que fue interrumpido de los dispositivos de posicionamiento global GPS. Cabe señalar que el alcance de los complejos rusos Murmans-BN alcanza los 3.000 kilómetros y esto permitiría, si fuera necesario, cubrir toda Europa con un límite a través de estos sistemas de guerra electrónica, denuncian expertos a través de estos diarios internacionales. De otro lado, la Marina de los Estados Unidos emitió una orden poco común que prohíbe la navegación adicional para todos los submarinos de propulsión nuclear. En las últimas horas se ha conocido que se ha dado una orden a todos los submarinos de propulsión nuclear de la Marina de los Estados Unidos por parte del Pentágono a que dejen de navegar de inmediato y regresen a sus bases militares. La orden implica la cancelación inmediata de todas las misiones en todas las regiones del mundo, lo que generó muchas preguntas y suspicacias. Según la información obtenida por la agencia de noticias Avia Pro, el mando de la Armada de los Estados Unidos dio la orden a todos los submarinos nucleares en el mar a que cesen de inmediato sus misiones y se dirijan a sus bases navales. El motivo de esto fue una información que descubrieron como resultado de la investigación del incidente con la colisión del submarino nuclear estadounidense El Conérico. No hay detalles al respecto. Sin embargo, según diversas fuentes, se está hablando de la revisión del programa de navegación y de algunas deficiencias identificadas en el diseño de los submarinos nucleares en servicio de la Marina de los Estados Unidos. Anteriormente, hubo información no confirmada que el incidente de la colisión del submarino nuclear con Érico pudiera estar asociado con el hackeo de los sistemas de navegación, ya que no se notaron en el lugar objetos submarinos con los que pudiera permitir una colisión por parte del paso del submarino nuclear. Los ojos están puestos en la frontera ruso-ucraniana y la pregunta es si Rusia se atreve a invadir a Ucrania o por lo menos esa es la pregunta que le han hecho en las últimas horas al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa del Reino Unido, Nick Carter, quien dijo no estar del todo seguro y expresó que el bloque debe estar asegurando la disuasión a Rusia y ante todo que prevalezca. Es decir, el oficial militar no sabe cómo se va a comportar la situación, pero todo el mundo sabe que la situación está muy tensa y que sigue aumentando en las últimas horas. Hemos visto que la Unión Europea y Rusia se están culpando mutuamente de ser los culpables de dicha situación migratoria en la frontera con Bielorrusia. Vladimir Putin ha dado la orden de desplegar más de 1.200 tanques de guerra apostados en la frontera ruso-ucraniana y todos estos movimientos desde Norteamérica los siguen observando con preocupación. Así lo expresó en las últimas horas quien funge como el portavoz del Pentágono a los medios de comunicación, John Kirby, en los Estados Unidos, dijo que el Pentágono sigue viendo una actividad inusual y una concentración de fuerzas en el territorio ruso, exactamente cerca de las fronteras ucranianas, y eso preocupa bastante a los Estados Unidos. Continúa a ver actividad inusual militar y la concentración de fuerzas en Rusia, pero cerca de las fronteras ucranianas, y eso sigue preocupado a nosotros. Vladimir Putin, por su parte, en las últimas horas ha calificado a todo este show como alarmista, pero muchos medios norteamericanos aseguran que Rusia quiere probar a Occidente. ¿Y cuál va a ser la reacción en una eventual escalada de la situación con Ucrania y sus aliados en la frontera? Pero entendamos un poco de toda esta situación que se ha venido agravando entre Rusia y Ucrania con el pasar de los años. Ucrania era parte de la Unión Soviética, incluso mucho después del separatismo. Siguió como aliado de la misma Rusia, pero las relaciones bilaterales se dañaron luego de la anexión de Crimea al territorio ruso, y Rusia realizó una incursión para dar apoyo militar a los separatistas en el este de Ucrania. Putin sabía que esto traería una condena, pero él sabía cuáles eran las razones. Recordemos las palabras que escribió en el mes de julio. Dije que los ucranianos y los rusos eran un solo pueblo. Un mapa que mostró recientemente la defensa de la OTAN da a conocer a muchos de sus miembros que están marcados de azul y los cerca que están de la Federación de Rusia. Y un paso mal dado podría llevar al mundo a un conflicto de dimensiones muy grandes para el mundo. Es bueno recordar que Ucrania no está aún en la OTAN, pero lo han considerado un aliado militar y todo esto ha puesto a Vladimir Putin a tiro con sus fuerzas en la frontera ruso-ucraniana. Estados Unidos le echa leña al fuego diciendo que Rusia es la que tiene la culpa de la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia, pero detrás de todo esto hay un trasfondo que obedece a la geopolítica internacional de la región. Y es que Bielorrusia también formó parte de la Unión Soviética, pero con la diferencia de Ucrania, que sigue como aliado fuerte de Rusia. Pero al lado de Rusia está Polonia, que es un miembro activo de la Unión Europea y está señalando a Bielorrusia de alentar a los migrantes de utilizarlo como una ruta hacia la Unión Europea. Expresiones que el gobierno de Bielorrusia lo ha rechazado rotundamente. Cientos de migrantes y en condiciones bastantemente difíciles y desesperadas están tratando de ingresar a Polonia. Pero para el primer ministro de Polonia, todo se trata de Rusia. Según Matius Morawiecki, el ataque que lleva el presidente Lujashenko tiene su mente maestra en Moscú. La mente es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Otros expertos paticinan que esta situación se puede ver como una venganza de Lujashenko por las sanciones que le han impuesto a la Unión Europea y también asegura que si está Rusia o no detrás, al igual está involucrado. Fuentes de noticias hablan de la conversación telefónica que habría sostenido el presidente Vladimir Putin y la canciller Angela Merkel. El mandatario ruso se ofreció como mediador. De otro lado, el presidente de Lituania ha dicho que allí está totalmente claro lo que el régimen de Lujashenko y sus aliados están buscando con la situación. Estas declaraciones han sido rechazadas por el Kremlin. Tobias Elwood es el nuevo presidente del Comité de la Defensa en el Parlamento del Reino Unido y dijo que algunos ven venir otra prueba y será este el momento en el que vamos a defender la soberanía de Ucrania o vamos a dar un paso para atrás y permitir una vez más como lo hizo Rusia en Crimea y como lo hizo con Georgia. Expertos desde Occidente analizan la situación y dicen que no solamente es poder militar. También se habla que detrás de todo esto está el supuesto plan de Rusia donde está el tema de la energía y la manzana de la discordia. Según Occidente, es el gasoducto Nord Stream 2 que va desde Rusia a Europa Occidental y aunque ya está terminado, han tenido muchas trabas legales para poder ponerlo en funcionamiento y apenas esté listo aumentará la dependencia de Europa al gas que proviene de Rusia y se reducirá la entrega del gas que proviene por parte de Ucrania y el Reino Unido. También prevé que esto va a ser un problema de seguridad. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, se siente preocupado al poner en funcionamiento el Nord Stream 2 Rusia y si no se garantiza el estatus de tránsito que tiene Ucrania, esto pondría más vulnerable a Ucrania en términos de seguridad y más vulnerable en términos de posibles agresiones de Rusia. El presidente de Rusia en una locución dijo que los socios occidentales empeoraron la situación y denunció que entregan armas letales a Kiev y expone que los ejercicios militares que hacen en el Mar Negro son provocativos y en otras regiones cercanas a nuestras fronteras. El presidente de la Federación de Rusia ve como un desafío militar de Occidente y ve las acciones de la defensa rusa como defensivas y estas advertencias las viene anunciando desde abril cuando dijo que espera que los enemigos no crucen las líneas rojas de Rusia, pero aseguró que en cada caso Rusia es la que decide dónde están las líneas rojas. Algunos dicen que Rusia quiere poner a prueba la supremacía occidental, otros dicen que esto es parte del show de Norteamérica con el fin de buscar un conflicto y poner a producir su industria militar. De otro lado de la información, Japón podría intervenir militarmente en el caso de un eventual conflicto entre China y Taiwán, advierten investigadores. Según expertos, Japón no solo ha emitido señalas a través de niveles oficiales e individuales, sino que también ha intentado llevar a cabo acciones prácticas de respuesta a través de la Alianza Japón-Estados Unidos o ha actuado parcialmente solitario bajo el marco legal existentes. Investigadores y expertos en el tema han advertido de que se mantenga alerta la posibilidad de que Japón intervenga militarmente en el caso de un eventual conflicto entre China y Taiwán. La isla reclamada por el gigante asiático informó este domingo South China Morning Post, según afirmó Wang Huyansong de la Academia China de Ciencias Sociales, en un reciente estudio publicado en la revista Asia Pacific. Los recientes gestos de apoyo a Taiwán indican que Japón y Estados Unidos están haciendo planes para disuadir a Pekín de usar la fuerza contra la isla. Japón no solo ha emitido señales a través de niveles oficiales e individuales, sino que también ha intentado llevar a cabo acciones prácticas de respuesta a través de la Alianza Japón-Estados Unidos o ha actuado parcialmente en solitario bajo el marco legal existente, señaló un experto citado por el medio. En los últimos años, la Armada nipona y estadounidense realizaron una serie de ejercicios conjuntos. La semana pasada llevaron a cabo su primer simulacro antisubmarino conjunto en el mar de China Meridional. Por su parte, los investigadores chinos han informado que Tokio puede intentar utilizar las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU para convertirse en una gran potencia. China debe vigilar los intentos de utilizar tales oportunidades para eludir la constitución de la paz, advirtió Hun Fang Xin y San Linhuan en un artículo publicado en la web del Foro Mundial de la Paz de la Universidad de Tsinghua. Japón empezó a enviar sus fuerzas armadas a participar en las misiones de la ONU en el extranjero hasta 1992. Desde entonces, las restricciones al acceso de las armas, como las actividades de mantenimiento de la paz, se han ido relajando. Según los expertos, estas operaciones aumentan con el apoyo público a la acción en el extranjero. Hu y Xian detañan también que la Ley de Seguridad Nacional del 2015 otorga a las fuerzas de autodefensa niponas el derecho a participar en operaciones de defensa colectiva. Li Jianjong, especialista en las relaciones entre China y Japón de la Universidad de Tsinghua, comparó la relación básica entre ambos países como una partida de headers en cuestiones como la historia, Taiwán, las islas Sensaku, que Tokio y Pekí reclaman los derechos marítimos, la seguridad regional y la defensa conjunta entre Japón y Estados Unidos. Y más recientemente, Xinjiang y Hong Kong hay fuertes conflictos y oposiciones, señala el experto. El experto también dice que a Pekín le preocupa que Tokio tenga la ambición de convertirse en una potencia mundial a la vez que quiera contener a su vecino y declaró que las autoridades japonesas se aliaron con Estados Unidos, Australia, la India y la OTAN y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para poner en jaque a China cuando ésta contaba con la nueva ruta de la seda, por su proyecto de transporte ferroviario entre los puertos del Pacífico en el lejano oriente ruso y chino y los puertos marítimos en Europa. Por su parte, el ministro exterior de China, Wang Yi, advirtió este sábado que su país no va a tolerar la independencia de Taiwán, la independencia de Taiwán. Wang declaró que buscarán la reunificación de manera pacífica haciendo los esfuerzos, pero agregó que China no va a tolerar ningún comportamiento obsesionista de separar al país, no aceptará ningún intento de crear dos chinas o una China, un Taiwán en el escenario global. Además, enfatizó que la postura de China de oponerse a la independencia de Taiwán siempre ha sido muy clara. De otro lado, mucha atención porque Taiwán denuncia que nueve aviones militares de China infringieron su zona de identificación aérea. El Ministerio de la Defensa de Taiwán denunció este domingo que nueve aviones chinos, incluidos dos bombarderos Xian H-6, con capacidad de portar armas nucleares, irrumpieron en la parte suroeste de la zona de identificación de defensa. Además de los Xian H-6, habrían entrado en el espacio aéreo taiwanés dos casas polivalentes Shenzhian J-16, Doshengdu J-10, así como un avión del sistema de alerta temprana y control aéreo transportado Shang-Chi KJ-500, Taiwán respondió a las incursiones aéreas con el envío de una patrulla de combate. Recientemente, ante el aumento de las tensiones geopolíticas en torno a Taiwán, las autoridades chinas recurren con frecuencia al despliegue de aeronaves en el espacio aéreo de la isla. Y mucha atención amigos de Noticias de Última Hora, porque los estragos de una erupción geomagnética puede ser grande de proporciones, y expertos en el mundo vaticinan que no se descartan que se presenten con frecuencia. Definitivamente la crisis de salud nos viene cambiando la vida a muchos, confinamientos y restricciones a las cuales nos hemos tenido que acostumbrar. Contagios elevados en todas las naciones, crisis económicas en las naciones que han afectado a hogares enteros y que no han podido recuperarse. Parece que fuera toda una broma o algún tema de conspiración, pero se viene hablando que esta tormenta solar podría causar daños irreversibles y muy serios a los satélites y esto podría afectar a toda la forma de comunicación de los seres humanos, dejando al mundo sin internet y provocando una crisis en el mundo sin precedentes en la historia. Este evento natural ha sido denominado Canedel. Es mucho más preocupante que la tormenta que se presentó en el Halloween y podría afectar a redes eléctricas al sur de Pensilvania, en Estados Unidos y a muchos países. Esto es apenas el principio de las cosas que vienen augurando los expertos. De otro lado, la NASA y la agencia meteorológica NOAA han alertado de que una fuerte erupción solar que fue detectada a principios de esta semana podría afectar la navegación con GPS, tanto como los modos de comunicación en los próximos días. La agencia NOAA opera un grupo de satélites que puede detectarse. En el CNE responsable de los posibles impactos llegó a SCOVER y todo indica que a unos 5 metros de kilómetros de la Tierra, La agencia ha señalado también que este fenómeno puede afectar a las naves espaciales como la carga en la superficie y problemas de orientación y las tormentas. Podrían repercutir en la frecuencia de radio en latitudes altas, lo que podría afectar los vuelos aéreos a larga distancia. Las tormentas solares catalogadas como las TG-1 pueden causar algunos daños eléctricos. Expertos hablan que las G-2 pueden ser más moderadas y podrían causar daños a algunos satélites mientras que las G-3, G-4 y G-5 son más fuertes y podrían causar daños en las comunicaciones de onda corta y de GPS. Hace una semana fue detectada una fuerte erupción solar sobre la superficie del Sol. La fuerte llamarada fue suficiente para causar un fuerte apagón en el lado de la Tierra que es iluminado por el Sol. Pero según los expertos, este tipo de fenómenos podrían producirse en los próximos días. Quédate con la mejor información del momento. Y mucha atención porque las protestas en Estados Unidos estallan después del veredicto que dejó libre a Caio Ridenhouse. Los manifestantes se reunieron frente al World Trade Center, la ciudad de Nueva York, el día sábado y el domingo a la madrugada en una de varias protestas en todo el país por la absolución de Caio Ridenhouse por parte de la justicia norteamericana que lo absolve de todos los cargos por disparar a dos manifestantes y lesionar a un tercero en Wisconsin. Algunos manifestantes expresaron su decepción por la decisión del jurado pero dijeron que lo vieron venir después de este juicio y que pronto comenzarán las protestas nuevamente. Caio Ridenhouse fue absuelto de todos los cargos el día viernes después de testificar que actuó en defensa propia en los mortíferos tiroteos de Kenosha que se convirtieron en un punto de inflamación en el debate sobre las webs, el vigilantismo y la injusticia racial en Estados Unidos. Caio Ridenhouse tiene 18 años y comenzó a ahogarse y cayó hacia la mesa de la defensa y luego abrazó a uno de sus abogados mientras escuchaba a un secretario de la corte recitar cinco veces no culpable. El ayudante del sheriff lo sacó rápidamente por la puerta trasera. El veredicto en el caso políticamente combustible fue recibido con ira y decepción por parte de aquellos que veían por parte de Caio Ridenhouse como un justiciero y aspirante a policía y alivio en un sentido de reivindicación de aquellos que lo consideraban un patriota que tomó una posición contra la anarquía y ejerció su voluntad al derecho de la segunda enmienda de portar una web y defenderse. Mientras tanto, la policía de Portland declaró el día de hoy como un motín una manifestación en el centro de la ciudad contra la absolución de White House. La protesta de una de más de 200 personas fue declarada como un motín después de que los manifestantes comenzaron a romper y arrojar objetos a la policía y hablar de incendiar el centro de la justicia. Señoras y señores de noticias, de última hora se está filtrando esta información en estos momentos que los integrantes de los grupos antifas y alborotadores de las calles estarían planificando prender las calles nuevamente en el país a causa de esta situación. El jefe de la oficina de la policía de Portland dijo que poco después del veredicto oficial estaban tratando de hacer planes para el fin de semana de provocar desórdenes en diferentes calles de la ciudad. Aproximadamente a las 8 y 50 de la noche, 200 manifestantes se habrían reunido en el centro de Portland y habrían bloqueado las calles para manifestarse en contra de la decisión. Después de las 9 de la noche, rompieron ventanas y dañaron las puertas de instalación de la ciudad. La policía tuiteó que se estaban arrojando objetos a los oficiales en el área y la policía usó altavoces para impedir a la multitud que se dispersara o enfrentar el uso de la fuerza, incluido el gas pimiente y las webs de impacto a la multitud que habría sido disuelta y se habría dispersado en gran medida. También se llevaron a cabo marchas de protesta en Chicago y Nueva York después de este juicio en el cual Cayo Reitenhouse había sido al suelto de todos los cargos. Políticos y figuras públicas compartieron sus puntos de vista sobre el veredicto a través de las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Cayo Reitenhouse, algunos dicen que todo es una farsa y no logran hacer justicia en nombre de quienes perdieron la vida, mientras se reunían supuestamente pacíficamente para protestar contra la brutalidad y la violencia policial. Mientras tanto, la hija de Martin Luther King Jr. dijo en Twitter que la justicia no se trata de solo de veredictos, podemos movilizarnos para cambiar nuestra cultura e incluso desafiar la diferencia en cómo un adolescente negro se habría involucrado en Kenosha. La hija de Martin Luther King Jr., según los expertos, le estaría enviando mensaje a los grupos para que tomen las calles y protesten en el país. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al dirigirse a los periodistas el día viernes dijo que respalda la decisión del jurado, indicó lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que ha concluido el jurado. El sistema funciona, dijo Biden antes de responder a las preguntas relacionadas con su salud, luego de una colonoscopia que le hicieron más temprano ese día. Por ejemplo, una declaración posterior pidió calma y dijo que si bien el veredicto dejará a muchos estadounidenses enojados y preocupados incluso a mi persona, debemos reconocer que el jurado ha hablado e hice la promesa de unir a los estadounidenses porque creo que lo que nos une es mucho más grande que lo que nos divide. La secretaria de Missouri comentó el veredicto a través de Twitter diciendo que estaba herida y enojada y desconsolada. Esa es la supremacía blanca en acción. Este sistema no está diseñado para responsabilizar a los supremacistas blancos y es por eso que los negros y los morenos son brutalizados y encerrados en jaulas mientras los desaparecen y los supremacistas blancos son libres. Mientras tanto, el expresidente felicitó a Reitenhouse por este veredicto. El expresidente emitió una breve declaración que decía que si eso no es defensa propia, nada lo es entonces. Llegamos a la parte final de nuestra información en el día de hoy. Amigos, seguidores en todo el mundo, les agradecemos a todos ustedes el apoyo. Un abrazo a toda la gente en Carolina del Norte, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en todos los países de Latinoamérica, en España que también nos escriben. Gracias de verdad que sí por todo su apoyo porque esto nos sirve a nosotros para crecer. Nos invitamos si son nuevos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.